El escritor originario de Ciudad de México, Jorge Hernández, presentó Un Bosque Flotante, su obra más reciente, novela histórica basada en experiencias de su infancia al lado de su mejor amigo. Las temáticas principales del libro son crecer en Estados Unidos durante los años 60 y la trombosis cerebral que afectó a la memoria de su madre. La ficción está apuntalada por el juego de la memoria a través de la música de la década de los 60, en particular de los cuatro profetas de Liverpool, y luego a través de las lecturas de niño que la biblioteca pública norteamericana siempre ha sido muy generosa en fomentar la imaginación infantil. El libro originalmente no iba a ser publicado, pero con las correcciones de su mejor amigo de la infancia terminó por publicarlo tras cinco años. Un Bosque Flotante no pertenece a ninguna serie, ya que el autor no sigue ningún patrón estricto para escribir a pesar de proyectar partes de su biografía en sus publicaciones. Con una visión propia del sueño americano, que en sus palabras, se puede volver una pesadilla al recordar eventos como el asesinato de Martin Luther King y la presidencia de Nixon, Hernández considera que la novela es una dedicatoria a su madre y un producto dirigido a las personas de su generación. Entonces, la principal enseñanza creo que es que sí, soy un memorioso, pero he aprendido que hay algunas cosas que es mejor olvidar. Un Bosque Flotante de Jorge Hernández se encuentra disponible en librerías e internet a través de la editorial Penguin Random House. Para Señal Informativa, Vicente Villanueva.